A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2018, continúa a muy buen ritmo la venta escolar en Hiperwally, que se caracteriza por la amplitud del stock, las primeras marcas en útiles escolares y por supuesto la variedad en las formas de pago que ya le detallamos. De jueves a sábado continúa ahora 12, las tarjetas del banco de corrientes Visa y Master se reciben todos los días, también en 12 cuotas, a lo que se suma un 20% de bonificación que se refleja en el resumen. Es una promoción válida durante todo el mes de marzo. Con la tarjeta de débito maestro del banco de corrientes le devuelven 10% y es exclusivo para compra de útiles escolares vigente al 30 de marzo. El inicio del ciclo lectivo está a la vuelta de la esquina y en Hiperwally le esperan con buenos precios, una cordial atención y buenas formas de pago. ¡Suscríbete al canal!